Bueno señores, estamos aquí con Ronel Blanco, pieza clave en la novena entrada. ¿Qué nos puede decir con dominar a los tigres del Lisey en esa situación? Para mí es una grata satisfacción poder pichar y hacerle agua al Lisey. Ronel, mañana aparte disponible para nuevamente salvar en caso de que haya opción. Sí, claro, mañana estará disponible. No tiene ninguna restricción, o sea, te estaban poniendo alternando un día sí, un día no. Sí, este año no hay restricción con el back to back, solamente si tiro dos días seguidos me tienen que dar dos días libres. Háblanos un poco de tu zona de trail, porque vemos que no botas lanzamiento, o sea, realmente va siempre por el medio, si no le dan tan ponchado. Sí, trato de atacar lo más posible el bateador, si no quiere hacer swing, entonces lo poncho. Bueno, un saludo ahí a la fanaticada para finalizar. Un saludo a la fanaticada, que sigan apoyando. ¡Suscríbete al canal!